primero de enero es un placer saludarte apreciado oyente estamos iniciando un año nuevo y vamos a meditar durante este año en el título así es dios la meditación para hoy se titula el dios que quiere ser conocido jeremías 9 24 nos dice más alábense en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy jehová que hago misericordia y justicia y juicio sobre la tierra porque estas cosas me agradan conocer personalmente a dios es más importante que pertenecer a una iglesia es probable que ya pertenezcas a una denominación pero mi pregunta para ti hoy es conoces a dios realmente conoces a dios hay personas que primero buscan una iglesia para conocer a dios pero el orden correcto es buscar primero conocer a dios para que sea él mismo quien te guíe a su iglesia y el mejor recurso para hacer esto es leer la palabra de dios desarrollar el hábito de estudiar la biblia cada día es el camino para llegar a conocer personalmente al dios que se nos revela a través de ella ojalá que tu concepto de dios no dependa de lo que otros dicen hacen o predican porque aún en la iglesia puedes encontrar tantas ideas acerca de dios como personas hay sería bueno que de ti se pueda decir como jesús dijo de pedro bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos mateo 16 17 dios está dispuesto a revelarse a ti en forma personal él quiere que lo conozcas sabe que necesitas conocerlo y ha hecho todo lo necesario para que ocurra el profeta jeremías escribió no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alávense en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy jehová que hago misericordia juicio y justicia sobre la tierra porque estas cosas me agradan dios quiere que el asunto que te produzca el mayor gozo y te haga sentir digno de alabanza sea que lo entiendas y lo conozcas a él cuando logres esto estarás listo para entender el resto de las cosas importantes de la vida y la razón principal por la que dios quiere que lo conozcas es porque tengas acceso a la vida eterna porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado juan 17 3 este año te invito a dedicar unos minutos cada día para ver algún retrato de dios que se nos ha dado a conocer en su palabra estás listo me pareció escuchar un sí yo también lo estoy te espero cada día en nuestra cita para conocer a dios y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación y y y y y